Leer un poema dedicado a ustedes, aquí es donde se van a pegar sus primeros apretas, donde van a andar los primeros noviecillos, pero algunos de esos amores no van a terminar nunca, otros serán muy pasajeros. Este es un poema dedicado a los amores que no terminan nunca. Y dice, vencido por la nostalgia, seré el recuerdo del poema que me escribiste. Mis ojos reconstruirán la agonía de mi historia. Reencarnaré para amarte una vez más. Y en las humarenas, lloran las largas, que se quema el sueño.